El sistema financiero español está liderado por entidades sólidas y en estos resultados se ponen de manifiesto varias cosas. Primero, que las necesidades adicionales del sistema son manejables y limitadas. Segundo, que están muy por debajo del apoyo financiero explícito que Europa ha puesto a disposición de España. Y tercero, que las tres principales entidades financieras del país no requieren capital adicional, incluso en escenarios adversos. Por tanto, se confirma una vez más la solvencia del sistema financiero, en su mayoría, como vimos en los últimos estrés tres que se hizo a la Gran Banca Europea. De hecho, estoy convencido de que si aplicáramos estos escenarios, estos parámetros a estrés tres a la Gran Banca Europea, las principales entidades españolas seguirían liderando el ranking de las más solventes. Y, en segundo lugar, no cabe ninguna duda que el sistema financiero español hoy es estructuralmente más fuerte que en el pasado. Y esto es objetivamente así. Ahora tiene la palabra doña Cristina Bracias, por ser a la de los días. También se ha dicho aquí hace un momento, el hacer más Europa. Lo que realmente tenemos que entender es empezar a hablar de las auténticas soluciones a los retos. La pregunta a la que no alcanzo a dar respuesta es ¿cuánto habremos perdido en el camino? Hasta la próxima.